Perdóneme, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confía en tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. El silencio se va, junto a mí ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también. Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir. Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar. Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar. Libertad, 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 no voy a abandonar mis sueños. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Yo solo quiero. Li-li-li-li-li-libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Li-li-li-li-li-li-libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Libertad, yo vivo en libertad. No tengo que ocultar mi personalidad. Libertad, yo vivo en libertad. No me voy a frenar, yo busco libertad. Vive y sueña en libertad, tu de ti es a quien amas Hoy tu voz no van a callar, grita fuerte y escuchar Libertad, libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, libertad Es tiempo de vivir sin ti Yo quiero libertad Yo quiero libertad Yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad Libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad Libertad, libertad Es tiempo de vivir sin ti Yo quiero libertad Libertad, libertad Yo quiero libertad Libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad 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 Libertad